¿Es bueno o es malo acaparar? Sobre todo esto va para los comerciantes, los grandes distribuidores de alimentos en el mundo. Suele suceder que cuando se aproxima algún tipo de crisis de subida de precios y cosas así por el estilo, los grandes empresarios acaparan, cierran las bodegas, no hay, no tenemos, con el propósito de luego poder venderlo a un precio mucho más elevado. Pero nos preguntamos, ¿qué dice Dios al respecto? Porque hay gente que está pasando hambre, hay gente, hay niños que están llorando, hay madres que están lamentándose porque no tienen que darle de comer a su familia. ¿Qué dice la Biblia sobre el acaparamiento? Dice en Proverbios 11, en el verso 26, Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá.